...de noviembre de 2019. Muchas gracias. Invitamos al señor alcalde que le hace entrega al director general de Correos del Bando Municipal de Correos del Salvador. Comienzos del año inauguradas las fiestas en que desviva la diversión y los diferentes carnavalitos por esos 30 días que estaremos gozando de las diferentes fiestas. Invitamos también al alcalde municipal quien tiene palabras para toda la población para ver y para inaugurar estas fiestas. A todos y a todas, quiero saludar al inspector Carlos Romero, representante de la Policía Nacional Civil, al licenciado Franklin Castro, director general de Correos del Salvador, así como a la señorita Judith Ventura, reina del Carnaval Internacional de San Miguel, al arquitecta Wendy Berríos, especialista del Comité de Desarrollo Turístico, y por supuesto a mi esposa Robín que me acompaña, y a los demás miembros del Consejo Municipal y del Comité de Festejo que hacen posible esta coordinación. Saludar a cada una de las reinas que están presentes, por supuesto que pido un fuerte aplauso en representación de la belleza migueleña. Con el desfile de Correos, damos inicio a esta fiesta tan esperada en San Miguel, pero también tan esperada en el ámbito nacional, como también en el ámbito internacional. Miles de personas han estado sintonizando las diferentes redes sociales, redes sociales de manera individual de cada uno de ustedes, de los periódicos, de los canales de televisión, y de más noticias internacionales, y han dado cobertura a este importantísimo evento. Todo el mundo está enterado de que inician las fiestas, y a partir de hoy iniciamos toda una programación para llevarle diversión, para llevarle tranquilidad a cada una de las poblaciones migueleña y salvadoreña en general. Pero yo quiero hacer énfasis en algo, que debemos de tener presente que esta fiesta no solo es carnaval, no solo es diversión, no solo es desfile de correo, sino que esta fiesta es en honor a una virgen, a una virgen que dejó de ser la patrona de San Miguel para convertirse en la patrona de El Salvador, la virgen de la paz. Démosle un fuerte aplauso a ella, que con su sabiduría nos ilumina para conducir esta ciudad. Decir también de que a partir de hoy iniciamos con todos los protocolos de seguridad, por lo tanto no se permiten armas de fuego en ninguno de los lugares y establecimientos donde se van a desarrollar las actividades de la feria. Y por supuesto el Comité de Festejo se reserva el derecho también del ingreso de las personas que lleguen borrachas al parque de fuego mecánico que tenemos previsto, porque para nosotros la seguridad de cada uno de los migueleños es sumamente importante. Amigos y amigas, vivamos esta fiesta con amor, con fervor y por supuesto teniendo presente que Dios siempre está de la mano de nosotros. No es casualidad que San Miguel Arcángel esté a la diestra de nosotros cuidando y luchando contra el mal, para que San Miguel siempre vence el mal. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga a todos y a disfrutar la fiesta de San Miguel. Que Dios les bendiga. Un fuerte aplauso para el alcalde Miguel Pereira que la ha inaugurado esta fiesta que durarán 30 días, así que para reír y para votar no hay que ayudar a San Miguel en el carnaval. Así que agradecemos también a las representantes de los diferentes programas sociales que tienen la alcaldía municipal de San Miguel que han desfilado esta noche también en este desfile de correo. También en esta oportunidad vamos a ver a nuestras bellas señoritas representantes de cada uno de los cantones, barrios y colonias que van a bailar en el espectacular sub de San Miguel. ¡Gracias! 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 Para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval ¡Gracias! 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 Para bailar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo... Ni hombre, ni macho, ni alto, ni alto, ni alto... Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo... Ni bello, ni feo... ni chérez, ni frío, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. ¡Vamos allá! ¡Viva mi Virgencita de la Paz! 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 ¡Viva mi Virgencita! ¡Viva mi Virgencita de la Paz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!